Exactamente, Ariel, y nos venimos a la zona del Mercofrut. Aquí estamos con Juan Carlos Medina, quien es el presidente del Mercofrut. Porque bueno, queremos saber cómo va repercutiendo también en frutas y verduras los precios, las medidas del gobierno, abarcan, no abarcan a ellos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo le va? Estamos en bien para los primeros. Buenos días, muchísimas gracias por venir. A ver, desde la semana pasada hay un reacomodamiento en algunos precios, principalmente de productos de primera necesidad de la canasta familiar. ¿Las frutas y verduras entran, no entran? ¿En qué situación están ustedes? Porque ahí había una modificación en el IVA también. Sí, no, nosotros no entramos en esa modificación. Lo que sí es lo que es la fruta y verdura paga un 10,5 el IVA, es un poquito menos. Y con respecto a los precios, con la cuestión estacionaria, están subiendo algunos artículos, pero es típico de la época. Estamos hablando de productos que son delicados, como el pimiento rojo, que es de invernadero, el tomate, el zapallito, la chaucha. Por ahí está un poco en falta la cebolla, porque es una cuestión de que todavía no se normaliza la producción en la zona de Salta, Santiago del Estero, que es la que comienza a salir en esta época. O sea, que está un poquito en faltante, pero eso no se debe a lo que subió el dólar y a esta crisis que hay ahora, momentánea, económica, ¿no? La papa, la lechuga, los productos propios y de primera necesidad, la selga, lo que más compra la gente, ¿cómo están los precios? No, eso se mantiene. Esto es oferta y demanda. Por ahí cuesta 20 pesos más un día, al otro día baja 20, 30. Pero para la época son precios normales. No es que nosotros incrementamos porque subió el dólar o subieron algunos insumos, no, nada que ver. Acá la gente tiene que entender que nosotros no podemos especular, porque esto es perecedero, esto cuando ya está maduro, cuando ya se lo cosecha, tiene dos, tres días útiles y después se pudre, así que esto hay que venderlo. Pero sí, cuando comienzan a faltar en provincias vecinas o el mercado central, por ejemplo, que es el que mueve muchísimas toneladas de embulto, ahí sí comienza la oferta y la demanda y comienzan a subir algunos artículos, pero es normal por el faltante, ¿no? O sea, tranquilidad para los tucumanos, más allá del faltante de algunos productos, no habrá, o por lo menos no, no sé si ustedes han hablado, la posibilidad de hacer alguna remarcación de los precios. No, 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 esto como te repito, es oferta y demanda. Lo que sí a futuro, que ya se modificó el precio del dólar, para la cosecha que viene después de septiembre, octubre, noviembre, ahí quizá esos artículos sí se remarquen, porque al subir el dólar, suben los insumos, como sean los productos químicos. Los productores utilizan, la gran mayoría de Tucumán, mucha cantidad de productos químicos, hoy en día si vos no lo jurás, no sacas producción, ¿no? Y ahí sí se puede modificar a futuro algunos precios, ¿no? Si sube el combustible, sube el flete. Entonces, todas esas cosas sí a futuro. Mientras esté estable el combustible, no vamos a tener ningún problema. Pero por el momento, nosotros aquí, los precios que subieron es porque están faltando en provincias vecinas, y bueno, eso repercute en el resto del país, ¿no? ¿Cómo están las ventas? Y bueno, hoy es un día tranquilo, porque es feriado, nosotros sí o sí tenemos que abrir para abastecer a los verduleros del interior y de provincias vecinas. Pero yo creo que a futuro ya nos tenemos que acoger a los que haga el comercio de Tucumán, porque hoy estamos trabajando a contramarcha, como se dice, ¿no? El resto de la provincia está quieta, y nosotros estamos acá, este, al pie del cañón. Pero se ve mucha actividad, ¿no? Se ve, se ve porque son, este, clientes que vienen de provincias vecinas. Entonces, el verdulero local todavía no vino, espero que venga, pero estos son clientes de provincias vecinas que ya son habituales, los días lunes venían... ¿En la crisis se han caído las ventas? No, son normales, es normal. Nosotros siempre comparamos año a año, y estábamos viendo que hasta el mes pasado, las mismas cantidades de bultos que se manejaron en el 2018 son iguales, así que no son normales. Sí, bueno, este, cada vez el rendimiento económico es menos para nosotros, y lo que a nosotros nos preocupa es que no dejen los productores tucumanos de trabajar, porque ahí se nos cae la actividad. La palabra de Juan Carlos Medina, entonces, titular del Mercos Fruit. Sí, sí, sí. Pregúntale a Medina cuánto sale el cajón de pimienta y la bolsa de cebolla. A ver, Medina, ¿cómo le va, Ángel Suárez? Le saludo, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, todo bien, gracias. ¿Cuánto sale el cajón de pimienta, cuántos kilos trae, y cuánto sale la bolsa de cebolla y cuántos kilos trae? Bueno, la bolsa de cebolla, como lo dije recién, la semana pasada estuvo en alza, hoy ya se modificó porque ingresó cebolla de Santiago del Estero, ingresó de la zona de Sarabia, de Salta, entonces eso ocasionó que baje el precio, pero sí, la semana pasada estuvo alrededor de los 700 pesos la bolsa. ¿Cuánto trae la bolsa? Y la bolsa trae de 17 a 21 kilos aproximadamente. Depende de la procedencia, ¿no? Hay cebolla que viene de Bahía Blanca, que tiene más kilos, entonces, bueno. ¿Y el pimiento? Y el pimiento, esta mañana tuvimos la novedad de que en el Mercos Central bajó el precio, cuando baja el precio en el Central, comienza a bajar en el resto del país, ¿no? Sí. ¿Y el cajón a cuánto estaba la semana pasada? En el Mercos Central tengo entendido que se está haciendo a 800 pesos, 900 pesos, en Buenos Aires, ¿no? Sí. En Buenos Aires. ¿Cuántos kilos trae el cajón? Sí, o sea que aquí el día miércoles quizás pueda bajar. Y el pimiento trae de 10 a 12 kilos, 8 kilos. Lo que pasa es que en esta época hay pimiento de invernadero. Claro, la más cara. Es un pimiento delicado, es un pimiento caro y no alcanza para abastecer a todo el país porque no todos los productores tienen invernadero, ¿no? Así que hay que esperar el pimiento de campo que después que pasen estos fríos ya tenemos otra variedad y es más barato. Perdón, Medina, usted me dijo que trae 10 kilos. Vamos a suponer, grande, el precio grande, 100 pesos el kilo. O sea que yo me llevo 10 kilos, 1.000 pesos, pero yo me voy a una góndola o un súper y me cobran 300 pesos el kilo. Es mucha la diferencia que hacen. Bueno, tienen mucho gasto en los súper, ¿no? Hay que saber diferenciar. Claro. Lamentablemente hay que diferenciar lo que es una verdulería del centro, una verdulería de dentro de las 4 avenidas y una verdulería de barrio que siempre lo venden más barato. Claro. El verdulero yo lo estuve observando, pimiento rojo no llevo nadie. Llevan un pimiento verde o un pimiento rojo más chiquito porque es imposible que le venda una familia dentro de la orilla, así, a esos precios, ¿no? Claro, además ha cambiado la forma de venderlo. Ahora ya lo venden por unidad. El precio del pimiento es por unidad y varía el precio según el tamaño, pero ya casi nadie pide un cuarto o medio kilo de pimiento. Y lo peor de todo es que tienen un tamaño impresionante, ¿no? No va a querer hacer pimiento relleno porque te va a entrar 14 kilos de carne, ¿entendés? Entonces, es imposible. Me preguntan acá si sigue vigente lo de la feria de los sábados. De casualidad. De los días sábados, sí, sí. La feria de los días sábados, de 7 de la mañana a 14 horas. Eso, por ejemplo, es algo que a nosotros no nos bajó la venta, ¿no? Claro. No, le va a subir. Se nota que la gente del interior de la provincia vienen a abastecerse, llevan por mayor y hacen una gran economía, ¿no? Pero lo que pasó recién, antes que lleguen los muchachos, estaba con una verdulera aquí que me dice, Medina, traten de no difundir los precios porque nos juegan contra nosotros. Pero hoy en día las redes sociales que tenemos hoy, todo el mundo tiene Facebook, Instagram, tiene todo. Y se difunden los precios. Y es lo que ustedes decían. En un supermercado no te pueden cobrar tanto. Pero, ¿qué es lo que pasa? La tarjeta de crédito, muchas veces la gente está acostumbrada a Valo Super por la tarjeta de crédito. Dígale a la señora Medina que lo mejor que podemos hacer es difundir los precios porque le va a beneficiar a ella, más si tiene vehículo, porque la gente va a ir a comprar ahí, se va a dar cuenta de la diferencia que hay. Hasta pueden hacer la de la vieja usanza, ¿no? Juntarse vecinos y a comprar para todo el barrio y tienen para la semana, ¿no? Claro, claro, después está el verdulero. Así es, así estamos trabajando en estos momentos. Y el boca a boca, nosotros no difundimos los precios, pero el boca a boca la gente viene y ve cuánto cuesta acá y cuánto le cobra el verdulero en su casa. Y bueno, por ahí se les queja el verdulero, ¿no? Pero es bueno esto porque regularizan, por lo menos, los verduleros del norte argentino. Los precios están estables, ¿no? Medina, ¿se ve uniformado por la zona o sigue siendo la falencia ahí? ¿De la seguridad? Sí, sí, obviamente, estamos hablando de la policía. Sí, no, no, sí, sí. Mejoró un poco, ¿no? Tenemos un poquito más de presencia ahora, ¿no? Después de las actividades. Lo que sí tengo entendido, algunos clientes que vienen, por ejemplo, por la Ruta 9, en la zona de Mista, tuvieron varios intentos de asalto, así que seguimos ahí, complicado. Bueno, muchas gracias a usted y muchas gracias a Fabián. Pero aquí lo que hay alrededor de Mercosur se mejoró. Muchas gracias a usted y muchas gracias a Fabián que está ahí con el móvil en la zona del Mercosur, donde vemos qué manera de ver movimiento, ¿eh? Gracias a usted. Mucho movimiento, Fabián, en el lugar. Hay movimiento y eso que hoy no es un día... Y eso que hoy no es un día bravo, ¿eh? Fíjate, fíjate, estaba observando otro detalle que nada tiene que ver con el Mercosur. No sé si me da un segundito. Fabián Medina, presidente del Mercosur. Cambió de color ya, ¿no? ¿Te acordás que...? No, no, no. Este es por favor, no. ¿Qué? Esto, por favor. ¿Qué no era rojo y blanco? No, ya no es. Ya acá cambiaron los colores, ¿eh? Bueno, Fabián. Yo sé que te va a costar hablar después de esto, así que cerramos el móvil acá. Siempre entre los guardeleros hay una oveja negra. Cerramos el móvil con Fabián Páez ahí, en el Mercosur, aunque nos quedamos con algunas imágenes, porque decía Medina, no, bueno, vamos a ver qué pasa con esto de que el comercio no abre en la capital. Yo no creo que los alcance a los verduleros de barrio, por ejemplo, esto del cierre, ¿no? Ellos tienen que trampilar la camiseta, si no vendes hoy, ¿con qué vas a ir a poner mañana? Aparte, lo que te quedó el fin de semana, no lo vendes hoy, y bueno, ya mañana va a estar más complicado todavía colocarlo, así que seguramente van a tener en un ratito más la presencia de los comerciantes de frutas y verduras del San Miguel de Tucumán, del gran San Miguel de Tucumán, que van a dar con el Mercosur. Recordemos que, dijo Medina, el miércoles tienden a bajar algunos precios elevados, pero incluso mucho la diferencia.